En esta jornada nosotros abrimos toda nuestra institución a las escuelas que nos quieran visitar. Eso significa abrir los laboratorios, la planta piloto e invitar a los docentes de nuestra facultad a que realicen actividades que sean motivadoras para que a los chicos les empiece a gustar o tratar de fomentar las ciencias naturales y también mostrar la oferta académica de nuestra facultad que es una oferta académica de muy buena calidad y que implica poder estudiar en el lugar. Nuestra escuela se encuentra ubicada en una zona de la periferia de Concordia donde nuestros alumnos, o sea, constantemente estamos haciendo talleres interdisciplinarios y una relación entre universidad secundaria, por eso estas jornadas. Venimos trabajando también con los docentes del secundario para instalar la idea de que el nivel universitario no es inaccesible. Aún para familias de escasos recursos económicos porque tenemos una muy buena oferta de becas. nuestra escuela trabaja con la autoestima de nuestros alumnos generalmente para ellos venir o salir y encontrarse en un lugar como la facultad, como la universidad para ellos era algo imposible. Son dos cursos que trajimos, quinto C y sexto C, que es la orientación de ciencias naturales. Nosotros recorrimos la planta piloto que estaba aquí al lado. Yo no estaba enterada que hacían queso, dulces, polvos, diferentes polvos de yogur también, que tenían todo el empaquetamiento, todo eso. Yo no sabía que acá existía, así que estuvo bueno, por lo menos nos informamos y nos sacamos duda. Me vine con una carpeta, una calculadora a estudiar química, pero no me sorprendió eso de hacer galletitas, que fue algo lindo. Lo que me llamó la atención fue que vengamos a hacer pepas. Vinimos y entramos, bueno, fuimos a la planta, estaba muy bueno y está bueno porque es variado lo que se hace. Había como mermeladas, jugos, bueno, yogur lo que dijo la chica. Ellos participaron del laboratorio de química. Hicimos una conexión de baterías, pilas húmedas, que eso nunca nosotros nos lo habíamos dado. Después ingresamos al laboratorio de biología, vieron lo que es un microscopio, que no lo tenemos en la escuela. Vimos las estructuras de diferentes vegetales como la cebolla, la papa, el tomate y todo lo que se podía llegar a ver a partir de un microscopio, de cómo utilizarlo y qué poder hacer. En informática les enseñaron a usar un programa para hacer un diagrama del proceso de la cerveza. Mostraban, por ejemplo, cómo se fabrica la cerveza, los chacinados, por ejemplo, la morcilla, todo lo que es fabricación de productos. También alumnos avanzados de la carrera de ingeniería y que también participan del centro de estudiantes de nuestra facultad, le hizo un recorrido por los distintos equipos y a su vez les explicaron los procesos que se hacen en cada uno de los equipos. Es interesante que esto lo hagan alumnos avanzados porque implica otro acercamiento entre los alumnos secundarios con los universitarios. Los chicos explicaban muy bien cómo cada cosa tenía su funcionamiento. Hacían yogur, jugo de frutas, la condensación de la leche, muchas cosas hacían ahí en la planta. Y después estuvimos hablando de la termodinámica, cómo mantener los alimentos en buen estado, cómo utilizar bien la heladera, cómo conservarlos, cómo se producía el frío y el calor en la heladera y todas esas cosas. Los huevos son alimentos que contaminan mucho, por eso tienen que ir separados. Después, digamos, las carnes por un lado, las verduras abajo. Nos contaron de que no tenía que estar muy llena porque si no, no le daba, digamos, para mantener, digamos, a los alimentos en forma, digamos, en frío. Aparte, nos contaban que hay cursos, cursos que te ayudan a... Y lo que estaba importante también que dijeron que no necesitamos examen de ingreso, que es una facultad donde pueden ingresar todos. Y es algo bueno porque a lo mejor si no rendís el examen de ingreso, ya no puedes entrar. Y esta es una facultad que te brinda esa posibilidad. Y bueno, y que eso está bueno para todos los chicos que puedan entrar, que puedan venir y más allá de las diferentes carreras que hay. Vemos que a través del tiempo, como decía una profesora, nuestra semillita da su fruto. Porque vemos que nuestros niños, digo yo, empiezan con 11 años. Hoy fue grato, un orgullo, encontrar chicos que están en la facultad estudiando. La verdad que la visita en la facultad me pareció de gran utilidad. Ya que, como estoy en un sexto año, me parece que tiene una gran utilidad para el día de mañana, ¿no? Para ver que uno puede llegar a estudiar el día de mañana. La posibilidad que le da también esta institución, ¿no es cierto?, de venir y hacer trabajos prácticos. No solamente hoy en la jornada, sino el resto del año. Porque siempre las puertas de esta universidad están abiertas para cualquier institución secundaria. Solamente agradecerles a la universidad por esta jornada de hoy. Porque nos sirvió para informarnos un poco de lo que hay cerca. No sabía que existía esto acá. Realmente es un logro para la educación, esa relación que hay entre la secundaria y la universidad. Me parece que estamos en el camino correcto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!